Se mantiene la alerta amarilla fase 3 por la actividad del Popocatépetl. En las últimas horas ha registrado actividad moderada. Expertos aseguran que no hay evidencia de que esto se vaya a incrementar. Para una erupción mucho más grande, pero una doble o triple o muchísimo más cantidad. Lucía fue golpeada antes de morir, así lo denuncia su abogada. La joven fue encontrada sin vida en una oficina en la Ciudad de México hace unos días. Hoy es la audiencia de vinculación a proceso del dueño del despacho. Lo acusan de feminicidio. Despiden a Paxi Jimena, la alumna del bachiller es 2 alcanzada por un petardo. El gobierno capitalino ofreció su apoyo a la familia. La fiscalía ya investiga. Un llamado de alerta. Azalea nos cuenta la agresión sexual que sufrió su hija, quien ofrecía sus servicios de niñera en una plataforma. Hoy le tenemos la historia completa. Es mi intención precisamente que otras nenas que conozcan el caso, que incluso a lo mejor algunas ni siquiera se hayan atrevido a contárselo a nadie. Y sucede en todo el mundo. Golpes legislativos. Ahora fue el turno de congresistas en Bolivia. Y con esta información los saludo. Gracias por estar con nosotros. Llegó el momento de vernos a través de este cristal. Permítanos acompañarles hasta las 3 de la tarde con la mejor información aquí en Imagen Televisión. Y recuerde que este espacio es para que interactuemos. Ahí estamos listos, esperando sus participaciones, sus mensajes, comentarios, sobre toda la información que aquí le vamos presentando. Ya conocen nuestras redes sociales. Van a aparecer acá en pantalla en este momento. Así que ahí estamos, esperándoles ya. Y mire, es el quinto día. Ya el volcán Popocatépetl sigue con esta actividad constante. Y en el reporte de las 6 de la mañana, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el semáforo se mantiene en amarillo fase 3. Recordemos que es cuando hay actividad importante, pero no está pasando a mayores de tanto. Así que se necesite desalojar o evacuar ciertas comunidades. Que es también lo que hemos estado muy al pendiente aquí, llevándoles el detalle de cómo se encuentran todas esas comunidades alrededor del volcán Popocatépetl. Y bueno, el gobierno de Puebla, por ejemplo, está detallando que ha habido 22 exhalaciones acompañadas de vapor, gas y bajo contenido de ceniza. Además, también informaron que si las condiciones meteorológicas lo permiten, elementos de la marina van a sobrevolar el cráter. Y pese a esta actividad de Don Goyo en Santiago Chalicinclas, sus habitantes se niegan a dejar a sus animalitos. Efraín Arguelles, platícanos cómo se vive el día a día. Por allá tú todavía estás en ese lugar. Querida Cristal, buenas tardes. A reserva de lo que informen las autoridades en las próximas horas, hoy nosotros notamos un incremento considerable en la actividad del volcán Popocatépetl, tanto en el espesor como en la altura de las exhalaciones de vapor acompañado de ceniza. Y no es el único cambio. También observamos que se ha incrementado la presencia por parte del personal del Ejército aplicando el plan DN-3. Aquí está este convoy, está al pendiente de recibir instrucciones para comenzar recorridos en cada una de las calles, en cada uno de los espacios de Santiago Chalicinclas y también de San Nicolás de los Ranchos. Quiero comentarles que exactamente a esta hora se está registrando una exhalación bastante considerable. Vamos a procurar que con la imagen de mi compañero Armando Cedillo alcancen a apreciar esta exhalación que no habíamos observado en días anteriores. Hoy notamos que se ha incrementado toda esta actividad del volcán Popocatépetl. Vamos a estar muy al pendiente. Es importante recordarle a nuestro mal auditorio estar al pendiente de todas las indicaciones del Gobierno de Protección Civil para saber qué hacer, cómo actuar en las próximas horas de ser necesario. También qué ha pasado aquí en Santiago Chalicinclas y en San Nicolás de los Ranchos. Ha iniciado el recorrido por parte de las autoridades del Gobierno de Puebla para entregar un kit. Este kit contiene gogles, contiene cubrebocas, contiene un impermeable ligero e incluso una pomada para irritaciones en caso de ser necesario en la piel. Este kit lo está entregando el Gobierno de Puebla a todos los habitantes, 2,196 habitantes de Santiago Chalicinclas y también, por supuesto, de San Nicolás de los Ranchos. Están realizando este recorrido para entregar este kit y también está aquí la presencia por parte del Ejército, que ha sido de manera constante, pero nos han informado que a lo largo de este día van a iniciar nuevamente los recorridos en todas las calles para tener este contacto directo con la población y orientarla en caso de ser necesario evacuar toda esta zona. ¿Qué pasará en las próximas horas? Queremos invitar a nuestro amado auditorio a estar al pendiente de la programación. Aquí estaremos dando seguimiento paso a paso, minuto a minuto, con esta cobertura especial, Cristal. Y bueno, los pobladores siguen fieles a sus tradiciones, sus costumbres. Se rehúsan en algún momento de ser necesario salir de este lugar, dejar sus casas, sus animalitos, sus tradiciones. Que no van a salir, Cristal, nos han comentado que no van a salir, no van a dejar su patrimonio, no van a dejar su casa, no van a dejar a sus animales. De ser necesario salir, abandonarlos, los animales estarían muriendo de hambre, por eso es que no están considerando abandonar esta zona. Es la población adulta la que nos ha comentado esto. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? De eso estaremos al pendiente, Cristal. Muy bien, Efraín, muchísimas gracias. Gracias, nosotros también. Y bueno, ojalá que esto no pase a mayores, siga en amarillo fase 3 y no se necesite pues una evacuación de estas comunidades. Te agradecemos el reporte. Un fuerte abrazo, buenas tardes. Va para ti otro. Y bueno, mientras continúa la actividad ahí en el Popo, la Sedena y la Guardia Nacional están uniendo esfuerzos para alertar a la población ante una posible emergencia. Las 42 rutas de evacuación de 51 comunidades afectadas por el incremento de la actividad de Don Goyo son revisadas por elementos del Ejército y Guardia Nacional que integran la Fuerza de Tarea Conjunta Popocatépetl como parte del Plan DN-3E en su fase de prevención. El personal militar y de seguridad en el que también participa la Fuerza Aérea Mexicana desde el domingo pasado realiza recorridos de reconocimiento por los caminos que serán utilizados para la evacuación de la población en caso de ser necesario ante mayor actividad volcánica. Durante los recorridos que se realizan en las 51 comunidades en donde se ha desplegado, el personal del Ejército y la Guardia Nacional está recogiendo la ceniza expulsada por Don Goyo para evitar problemas de salud entre los habitantes. El material también es levantado de las calles para prevenir que se solidifique ante las lluvias que se esperan en esta zona del Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Este grupo especial de las Fuerzas Armadas está integrado por 3.430 elementos. Además, la Sedena tiene la capacidad para integrar a otros 3.125 elementos de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres. Las estimaciones de la dependencia es que, en caso de ser necesario, se tenga la capacidad de movilizar a una población calculada en 127.114 personas de las 51 principales comunidades más cercanas al volcán y, por lo mismo, con más riesgo. Para Imagen, David Vicenteño. Ya lo hemos estado reportando. Están trabajando a marchas forzadas para que estos caminos, las rutas de evacuación, queden listas, estén listas ya para, en dado caso de ser necesario, facilitar la salida de los habitantes de estas comunidades que están cercanas al volcán. Y vamos a otros temas. Finalmente, Roxana fue absuelta. Esta joven, aquí le hemos platicado de este caso, fue condenada por matar a su violador. Ella queda libre de cargos, pero, ¿qué cree? Aún teme por su vida. Más adelante, ella nos platicará por qué. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, despidan a Paxi Jimena. Ella es la joven de 17 años, era la joven de 17 años quien murió tras ser atacada con un petardo que le explotó en la cabeza afuera de su escuela, del colegio de bachilleros número 2, en la Gustavo Amadero. Ayer le informé de este caso también. Y, bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, garantizó que se va a dar apoyo a la familia de Paxi y aseguró que no habrá impunidad. Y, justamente, en estos momentos, Paxi es velada por familiares y amigos en su casa, ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ahí está Brenda Salas. Vamos contigo, Brenda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo me encuentro aquí en el domicilio donde vivía Paxi Jimena Acevedo, esta joven de 17 años que falleció fuera del colegio de bachilleros plantel número 2. Tras un impacto de un petardo. Ya lo mencionabas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha declarado que va a mostrar su apoyo, o va a dar todo su apoyo para que este caso no quede impune. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna información al respecto. Los padres de Paxi están llevando a cabo todas estas situaciones, todo este procedimiento legal tras el fallecimiento aunado al duelo que están llevando. El padre, el padrastro de Paxi, nos platicó con nosotros y esto fue lo que nos comentó. La muerte de Paxi ha dejado un vacío que no se va a poder llenar con nada. Los familiares solamente piden justicia y bueno, en estos momentos ya se está comenzando a armar la caravana que va a salir hacia el Panteón Municipal de San Miguel Chalma, donde los restos pues serán finalmente sepultados, Cristal. Y es que cuántos casos conocemos que quedan en la impunidad, por eso son las palabras del papá de Paxi justamente y lo entendemos. Hazle llegar por favor nuestro más sentido pésame a la familia, Brenda. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente al seguimiento de esta información que a lo mejor podría derivar en un intento de feminicidio, un feminicidio ya de comprobarse quién lanzó ese petardo y si iba precisamente contra Paxi. Se trató de un accidente, no se sabe mucho, no más alrededor de este caso. Así es, Cristal, vamos a continuar al pendiente. Como lo mencionas, son pocos los detalles que se tienen y pues vamos a seguir al tanto de lo que ocurra. Gracias, Brenda. Buena tarde. Buenas tardes. Y más adelante, Arre Vaquero. Esto pasó en una autopista en Estados Unidos. Ya nada más. Ahí vamos en competencia. Le vamos a contar qué fue lo que sucedió con esto. Pero bueno, antes, ya se lo adelantaba ayer, una joven fue víctima de abuso sexual tras acudir a una cita de trabajo como niñera. Hay que poner mucha atención a todas estas plataformas que nos ofrecen casi, casi perlas, ¿no? A cambio de un trabajo. Porque, mire, platicamos con la mamá de la víctima sobre esta pesadilla que vivieron hace casi tres semanas. El agresor ya está detenido, pero esta es la denuncia que hace la señora Azalia Hernández. Doña Azalia. Mi niña acudió a una supuesta contratación de trabajo de niñera en el condominio Nautilus de la ciudad de Cancún. Cuando se reportó vía WhatsApp con la persona que aparentemente la contrató, que se supone que era la mamá del niño que iba a cuidar, le dijeron que se moviera a una lavandería. Así inició la pesadilla que vivió una menor de 17 años cuando fue contratada como niñera el pasado 5 de mayo en Cancún. Le dijeron que se acercara a una esquina del estacionamiento donde está esta papelería, que el tipo iba en un vehículo color rojo, es un centro rojo, que se llamaba José Luis y que lo iba a acompañar a conseguir un material para una manualidad que iba a hacer el niño. El tipo llegó al encuentro con cubrebocas. Argumentó que había estado enfermo. La joven se subió al vehículo y la llevó a un lugar sin calles pavimentadas. La niña le preguntó qué hacían ahí. Él empezó a confesar con ella, le quitó la mochila y abusó de ella por primera vez. Le dijo que si quisiera matarla, la hubiera matado en ese momento, pero que no era eso lo que quería hacer. El sujeto intentó abusar de ella nuevamente dentro del vehículo. Al no conseguirlo, la amarró de los pies, le tapó la cara y la metió a la cajuela. Fue llevada a una vivienda que, según él, era rentada. La llevó a una recámara en la planta alta del lugar en donde la tenía, la desnudó por completo. Yo supongo que le dio algo en la bebida porque la desamarró y constantemente le preguntaba si estaba dormida. Mi niña nunca se durmió. El tipo abusó de ella una cantidad de veces, de muchas formas. Tras estar sometida y privada de su libertad por casi seis horas, el hombre la liberó. Se quedó con su ropa interior y su blusa. Argumentó que tenía sus huellas dactilares. La dejó en una colonia rural en la entrada de Cancún. Ella ubica perfectamente el tatuaje que tiene en la mano izquierda. Ubica perfectamente sus ojos. La estatura, obviamente, la dio aproximadamente. El delgado habla perfectamente claro. Se expresa perfectamente bien. Tras interponer la denuncia, la Fiscalía de Quintana Roo abrió una carpeta exprés y el agresor fue detenido ocho días después. El pasado 20 de mayo fue vinculado a proceso. Se ha referido por parte de gente que vive cerca del domicilio a donde se sospecha que es el de él, que hay trasmenas que salen constantemente de ese domicilio. Entonces, obviamente, yo tengo esa sobra de que hay otras menas que han pasado por lo mismo. El contacto fue a través de la aplicación Baby Seats, una plataforma de origen holandés dedicada a ofrecer servicios de cuidado infantil. Opera desde 2008 y tiene presencia en 82 países. Cuenta con cuatro millones de usuarios. En México, más de 9 mil personas ofertan sus servicios. Se entró a la plataforma, se buscó el cifrado de la plataforma, no encontramos ningún administrador, no aparecen los correos con los que se dan de alta. O sea, el perfil de este tipo de Stephanie López ya sería dado de baja. No hay una manera de contactar a nadie. En su portal, Baby Seats precisa que la seguridad y transparencia son prioridades. Quienes se inscriben como profesionales deben de enviar su constancia de antecedentes penales, pero este documento no es requerido para quien busca el servicio. Además, subraya que no son responsables de ningún daño directo o indirecto sufrido entre los usuarios. En el caso de la hija de Azalea, la familia afirma que no tuvo ayuda de Baby Seats mientras la joven se encontraba desaparecida. En su portal, Baby Seats solo ofrece un formulario de atención a clientes y el correo info arroba babyseats.org, pero señala que la respuesta tarda hasta tres días. No proporciona otro dato de contacto para comunicarse con sus ejecutivos. Solo refiere una dirección física en Rotterdam, Países Bajos. Con esta denuncia pública, Azalea busca obtener justicia y que otras víctimas alcen la voz para prevenir que más mujeres sufran una agresión como la de su hija. Es mi intención precisamente que otras nenas que conozcan el caso, que incluso a lo mejor algunas ni siquiera se hayan atrevido a contárselo a nadie, sepan que el tipo ya está detenido. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Este no, este hombre está detenido más no ha sido sentenciado. Es importante que si hay jóvenes que nos están viendo y han padecido la misma situación que se vivió en esta historia, que denuncien, denuncien porque todavía hay mucho por hacer alrededor de este tema. Y mire, vamos a Baja California porque ahí una profesora fue responsabilizada y hasta multada. La multaron, pero ya había muerto. Jenin Eden Chan, de 37 años, fue atropellada el 15 de mayo. La culpable fue detenida, pero liberada casi al instante por policías, a pesar de que presuntamente iba en estado de ebriedad. Las irregularidades llegaron al grado de culpar a la maestra porque maniobró imprudentemente, es lo que dicen, ¿no? Incluso horas después de su muerte le levantaron esta infracción, hágame el favor, imagínese, porque conducía sin detener el volante con ambas manos. Cosa imposible, pues ella nunca subió a su coche. Bueno, ahí el caso está medio extraño, la verdad, pero bueno, imagínese, después de morir tras este accidente, todavía se encuentra la familia con esta multa, ¿no? Los elementos involucrados ya fueron cesados. Vamos ahora a Puebla. Otro periodista fue asesinado, ahora fue Marco Aurelio Ramírez, quien fue atacado a balazos en Tehuacán cuando conducía su automóvil por el fraccionamiento Agua Blanca. Él tenía 69 años de edad, escribía, conducía, tenía una columna diaria en un programa radiofónico. El presidente López Obrador informó que ya se investiga este crimen y con él, recordemos ya, haciendo un recuento en este 2023, son cinco los periodistas asesinados. Se suma a la lista junto a Vizahí Pérez, Ramiro Araujo, Carlos Acosta y Gerardo Torres. Y bueno, este es el reflejo. Acompáñenme para ver el reflejo de nuestro querido México a través de los estados. Vamos a ver qué está pasando en la República. En Guerrero, nueve personas muertas y al menos tres heridas fue el saldo de un choque entre una camioneta de pasajeros y un tráiler sobre la autopista del Sol cerca del puente de Mezcala. Según los primeros reportes, el tráiler se quedó sin frenos y envistió al vehículo. La circulación fue cerrada por varias horas. En Oaxaca, una turista rumana murió ahogada en la playa Cicatela al oriente de Puerto Escondido. La víctima, identificada como Andra Kitzú, de 33 años de edad, entró a nadar a mar de fondo, donde la capitanía de puerto tiene acceso restringido. El cuerpo fue recuperado por salvavidas de la zona. En Campeche, miles de abejas siguen muriendo en diferentes comunidades. Apicultores piden ayuda de expertos y la declaratoria de emergencia ante las fumigaciones que realizan en campos de siembra con un pesticida que está prohibido en Europa por ser considerado altamente peligroso. En Oaxaca, una ballena varada quedó al descubierto al bajar la marea en la playa de Chipegua, en Salina Cruz. Aunque se desconoce la fecha del hecho, la Red de Asistencia a Ballenas Enmayadas señala que pudo tratarse de un ejemplar rezagado, porque la temporada de ballenas en la costa fue de diciembre a abril. Y bueno, todo esto en México, pero ¿qué está sucediendo en el mundo? Llévanos de viaje, por favor, Irán Hurtado. ¿Cómo estás? Buena tarde. Pero por supuesto que sí, mi querida Cristal. Será un placer para mí. Vénganse para acá. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, aquí vamos a iniciar este viaje por la información internacional. Así que abróchense los cinturones. Vámonos a nuestra primera parada. Nuestra primera escala va a ser en Estados Unidos. Allá se cumple ya un año de este tiroteo donde murieron lamentablemente 19 menores y dos profesoras en una escuela de Ubalde, en Texas. ¿Se acuerdan? Aquí lo hablábamos, aquí lo platicábamos, esta desgracia. Habitantes y familiares rindieron homenaje a todas las víctimas. El presidente Joe Biden, por su parte, también recordó esta tragedia. Tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligó a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando... ¡Suscríbete! 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 que fue condenada de matar a su violador, a su agresor, quedó libre de cargos, pero ¿qué cree? ¿Aún teme por su vida? Le vamos a platicar por qué aquí, al regresar de la pausa, no se vaya. Martes se reportó un incendio en la refinería de Minatitlán, en Veracruz. Tamara Cororo nos tiene más información al respecto. Tamara, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Pues en este momento la refinería Minatitlán opera con normalidad. Sin embargo, ayer por la noche el escenario era diferente debido al fuerte incendio que se registró en la planta U100 del sector 3 de esta refinería, lo que dejó como resultado cuatro trabajadores lesionados, los cuales fueron trasladados al hospital de Minatitlán. Tres eran con quemaduras y uno con torcedura. Al lugar de los hechos, llegaron los elementos de contraincendio de petróleos mexicanos para sufocarlo y también las fuerzas federales de seguridad pública y protección civil para acordonar el área. Sin embargo, no fue necesario evacuar a la población. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, se lleva a cabo un análisis para conocer la causa raíz de este siniestro. Déjame comentarte que esto sucede a casi tres meses de un conato de incendio que también se registró en esta refinería donde tres trabajadores fallecieron y también a casi tres meses de la explosión en el centro de almacenamiento Tusandeper donde cinco trabajadores fallecieron también. Hasta aquí mi reporte, regresamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti, por supuesto. Imagínese el susto de las familias, de los empleados, si hace poquito apenas tres personas perdieron la vida ahí mismo por una explosión. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más. Y siendo las 2 con 32, 2 de la tarde con 32 minutos, así es como se ve el volcán Popocatépetl desde Tlamacas en el Estado de México. Y precisamente, bueno, ante la actividad del popo, la caída de ceniza, cómo es que se monitorea todo lo que ocurre con este volcán. Vamos con eso, con Adri Treviño. Adriana, tú nos tienes más detalles, cómo es que se trabaja alrededor precisamente del volcán. Hay un equipo enorme trabajando las 24 horas para mantenernos en alerta a la población. Así es, Cristal. Muy buenas tardes. La intensa actividad del popo revisa todos los días desde el Cenapred. Vea, por favor. En 1994, el volcán Popocatépetl despertó de un sueño que duró más de 70 años. Desde entonces, la actividad volcánica se ha mantenido. Por periodos breves, Don Goyo incrementa el flujo de lodo, la caída de fragmentos incandescentes y ceniza, pero en ningún momento ha representado un riesgo fatal para la población. Ahorita solo estamos en un episodio más de estos 30, casi 30 años que ha estado, que se ha despertado o se ha reactivado. Para una erupción mucho más grande, pero una doble o triple o muchísimo más cantidad. En su laboratorio de instrumentación, el Centro Nacional de Prevención de Desastres recolecta y procesa de manera permanente la información obtenida de diferentes redes de monitoreo para conocer la actividad del volcán y determinar medidas preventivas. Como parámetro, el Cenapred cuenta con el semáforo de alerta volcánica que consta de tres fases, normalidad, alerta y alarma. Solo en una ocasión ha pasado a el color rojo, que fue en el 2000, y en esa ocasión hubo una evacuación. La persistencia de fumarolas y caída de cenizas del volcán Popocatépetl actualmente mantiene al semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. ¿Qué tendría que ocurrir para cambiar a color rojo? Tendríamos que ver emisiones de mayor área de columna con una muchísima mayor cantidad de ceniza. Estas son pequeñas celulares, pero que no tienen tanta afectación porque son muy locales. Son muy vistosas, sí, pero son muy locales. A diferencia de un sismo, la actividad volcánica sí se puede pronosticar. Analistas del Cenapred lo hacen por medio de la medición de vibraciones generadas en el terreno perimetral, muestras de agua de manantiales ubicados alrededor del volcán, cantidad de magma que se genera, así como su temperatura, y finalmente por la cantidad de ceniza que se expulsa hacia la atmósfera. Como que toda esta actividad de emisión de fragmentos ha permanecido constante a lo largo de estos tres, cuatro días y no hemos visto indicios de que esto pudiera escalar a más. Es muy probable, bueno, es tan probable como que en unos días esto continúe y en unos días cese esta actividad y ya no se vuelva a ver hasta dentro de unos cuantos meses. Para incrementar la precisión del pronóstico, un sobrevuelo arrojaría datos sobre las condiciones del cráter. Entre ellas la formación de domos considerados de alto peligro, pues su presencia aumenta el riesgo de una explosión debido a la acumulación de material volcánico en el cráter interno. No sabemos si hay domo porque no ha habido las condiciones necesarias, tanto climáticas como la misma emisión de ceniza, pues no nos ha permitido poder ver el fondo del cráter. No sabemos si hay domo. El volcán Popocatépetl, eterno vigilante, es uno de los volcanes más estudiados y monitoreados a nivel mundial que mantiene a la expectativa a pobladores cercanos ante su implacable actividad. Las autoridades exhortan mantenerse informados a través de los medios oficiales. Para Imagen, Brenda Salas. La actividad volcánica puede tener efectos destructivos para la vida, bienes materiales y entorno, pero también trae beneficios. Uno de ellos es la fertilidad de la tierra. Y es que la ceniza destaca por su riqueza en nutrientes como potasio, fósforo, calcio, hierro y magnesio, convirtiéndola en el segundo mejor fertilizante después del estiércol. También mejora la calidad del suelo al aumentar su capacidad de retención de agua y regular el pH. Pero eso no es todo. Además, tiene propiedades antifúgicas, lo que ayuda a controlar enfermedades que afectan a las plantas. Y en la ráfaga de hoy, la ceniza volcánica también ha sido utilizada en productos de belleza y cuidado personal, como exfoliantes, mascarillas faciales y jabones. Y ahora, en el pronóstico para mañana, se esperan lluvias fuertes en estados como Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. En cuanto a las temperaturas, 33 grados en Zapopan, 32 para León, 31 en Campeche y 30 para Morelia. Además, se espera viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California, Chihuahua y Coahuila. Con esta información, Cristal, regresamos contigo. Gracias, Adriana. Y bueno, aquí le hemos dado seguimiento a este caso, el de Roxana Ruiz. Ella fue encarcelada, recordemos, por una jueza que la acusó de exceso de legítima defensa. ¿Por qué? Porque asesinó a su violador. Ahora, el proceso dio un vuelco a su favor, pero ella aún teme por su vida. Vamos a ver por qué. Roxana, eres valiente. La fiscalía se desistió del ejercicio de la acción penal en contra de Roxana. Luego de una larga espera, Roxana fue absuelta del delito de homicidio que se le imputaba por la muerte de Sineí, a quien asesinó en legítima defensa, luego de que el joven la hubiera violado e intentara asesinarla. Sin embargo, faltan tres días para que esta resolución quede firme, porque las partes todavía podrían interponer un recurso. Por el momento, estamos satisfechos porque es un reconocimiento a la inocencia de Roxana. En medio de gritos de asesina de parte de la familia de Sineí, Roxana salió de los juzgados del penal Nesa a bordo y consideró que hubo justicia para ella y las mujeres que han vivido situaciones de violencia y que solo han buscado salvar sus vidas. Está reconociendo mi inocencia, cosa que debía de hacer desde su principio, pero bueno. Y pues, ante esto, pues agradezco que se me haya absuelto, pues de algo que yo no tuve la culpa, que me tuvieron nueve meses encerrada injustamente. Sin embargo, la familia de Sineí asegura que interpondrá algún recurso. Nosotros seguimos en pie en continuar con una apelación. No se va a bajar la guardia, ¿no? Seguimos con esa parte de, pues de alguna forma, de no desistir. Para ellos hubo presión mediática, por lo que realizaron una manifestación antes de la audiencia y después por el veredicto. A través de la presión de los medios de comunicación y la prensa, y aparte del presidente que dijo en la mañanera que iba a absolver a esta mujer, esto tuvo eco en la fiscalía, al grado de que se deshicieron de las pruebas que presentaron. Y aunque se revocó la sentencia de seis años que se le había dictado a Roxana, no se siente segura y tiene miedo por su vida. Que hay personas que apoyan al oxiso, al violador. Que soy inocente y que yo no pedí ser violada. Que soy inocente y que se tome en cuenta eso. Actualmente, Roxana, en tanto que de firme la resolución, continuará con las medidas cautelares de tener que ir a firmar y no poder salir de la Ciudad de México y del Estado de México. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Fue abusada sexualmente, asesinó al violador y ahora vivió nueve años en la cárcel. Y vea todavía lo que le falta por enfrentar. Pero bueno, vamos ahora con Rodrigo Pacheco. ¿Cómo se mueven hoy las finanzas, las inversiones? Platícanos, Rodrigo. Hola, Cristal. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven. Hoy sí hay datos más amables para nuestros bolsillos. La inflación, afortunadamente, sigue bajando poco a poco. De acuerdo con los datos del Inegi, en la primera quincena de mayo, el índice nacional de precios al consumidor, o sea, la inflación, mostró un descenso de 0.32%, por lo que se ubicó en 6% a tasa anual y ya está en niveles de mayo de 2021. La inflación estructural, que también se conoce como subyacente, también va bajando, pero pian pianito. Esa se ubicó en 7.45% a tasa anual. Ahora, en la canasta del mandado, ¿cómo se ven las cosas en comparación con la primera quincena de mayo de 2022? Y ahí estamos viendo, por ejemplo, la papa sigue carísima, 46% más cara, la naranja 40% más cara y el huevo 23% más caro que el año pasado. Las vísceras de res, 13%, los tacos un poco caros en ese sentido. Pero a la baja también hay buenos comportamientos que ayudan a la bolsa del mandado. Por ejemplo, el chile poblano está 10% más barato que el año pasado. El camarón no es época de camarón, pero bueno, si los ve, cómplenlos, 4% más baratos. No está en la bolsa del mandado, pero sí influye, porque con algo se tiene que calentar la comida. El gas doméstico natural, 17% más barato. Y el gas LP, 26% más barato. Pasando a otros temas, hoy Citigroup anunció que ya no se va a vender a Germán Larrea o a nadie más y mejor va a salir a la bolsa mexicana de valores, va a ser una oferta pública inicial con los negocios que quería vender, que son la banca comercial, los seguros y las Afore, bueno, la Afore que tiene. El grupo financiero estaría considerando llevar a cabo la operación hasta el año 2025. Hoy el presidente insistió en que a lo mejor lo puede comprar estos activos. El gobierno federal así lo dijo. Sí necesitamos un banco y era una oportunidad. Es una oportunidad. Lo que yo les decía ayer, hablaron de 7 mil millones. Tienen que pagar 2 mil, 2 mil millones de impuestos para la hacienda pública. Quedan 5 mil millones de dólares. Una sociedad pública privada. Hoy en la mañana el presidente dijo que lo va a consultar con el secretario de Hacienda a ver qué le dice Rogelio Ramírez de la O. Hablando de hitos, pero este más bien de cara hacia el futuro, una compañía japonesa de autos eléctricos rompió el récord Guinness de velocidad promedio en 200 metros, es decir, un octavo de milla y un cuarto de milla. Alcanzó en el cuarto de milla 318 kilómetros por hora y en los 200 metros, o sea, un octavo de milla, los 309 kilómetros por hora. Y así lo estamos viendo, rompiendo la velocidad. Hay una parte del mundo que sí va al futuro, mi querida Cris. Así deberíamos ir hacia la movilidad sustentable, ¿no? Exactamente. Con esa velocidad, precisamente. O por lo menos en metro, ¿no? Ah, dale. Muchísimas gracias, miro. Gracias. Vamos ahora a Xochimilco. Aquí en la Ciudad de México le hemos estado dando seguimiento a este tema porque ahí se sienten inseguros en esta demarcación. Siete de cada diez habitantes, dicen, temen ser víctimas de algún delito en la alcaldía a cargo de José Carlos Acosta, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Los delitos contra el patrimonio son los de mayor incidencia. Le siguen delitos contra la familia, la libertad personal y la seguridad sexual, según la Fiscalía Capitalina. Y ahora vamos a Coyoacán. Cesaron al subdirector de verificación administrativa de la alcaldía porque fue detenido por presuntos delitos de extorsión. David Axel N. fue trasladado al reclusorio de Osur para que enfrente su proceso. Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia Capitalina apuntan a que el imputado fungió como jefe directo de un hombre que fue asesinado. Información para ustedes. Hace unas horas fue vinculado a proceso por feminicidio el jefe de Lucía Vázquez, esta jovencita que fue encontrada sin vida al interior del despacho jurídico de José Luis N., quien es propietario. Bueno, y tú tienes el reporte, Iván Mejía. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué hay más? ¿Qué información tenemos acerca de este caso? Iván Mejía. Cristal, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarte. Comentarte que la audiencia de vinculación a proceso de José Luis N., dueño del despacho donde fue hallada sin vida Lucía Vázquez el 16 de mayo pasado, dio finalización alrededor de las 12 del día. Comentarte, Cristal, que el impartidor de justicia determinó iniciarle un proceso por el delito de feminicidio a este sujeto que fue detenido el día de los hechos por tratar de sobornar a los policías para que no lo presentaran ante el Ministerio Público. Cristal, a su salida, la abogada de la familia de la víctima, Lenny Franco, nos comentó lo siguiente. Tuvimos una vinculación a proceso con una investigación complementaria de tres meses. La vinculación fue por el delito de feminicidio y realmente los dictámenes arrojaron que fue una muerte por asfixia. Cristal, comentarte que, pues, es de esos tres meses que tendrán de investigación complementaria. La abogada nos comentó que integrarán diversas pruebas para determinar la culpabilidad de este hombre en el feminicidio de Lucía Vázquez, de 21 años. Cristal, regresamos al estudio. Gracias, Iván. Feminicidio que quiso ser ocultado, recuerde usted. Dijeron que había convulsionado. Llamaron a la familia y demás para reportar esto, pero encontraron estos golpes, ¿no? Este asfixia, pues, fue víctima de asfixia ella, Lucía. El caso de Lucía. Y después de la Met Gala, recordará que aquí le tuvimos el reporte, llegó la Pet Gala. Vea nada más. Un diseñador recreó los looks más icónicos del famoso evento en Nueva York de este año, pero esta vez fue con mascota. Che, qué hermoso. Si usted prepara sus mascotas para disfrazarlos, debe tomar en cuenta algunos datos, ¿eh? Bueno, algunas situaciones, observarlo bien, que no esté incómodo, inquieto y demás, para que no se considere maltrato animal. Eso es algo importante también. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Mañana nos vemos a través de este cristal. Tenemos una cita.